Soy Álvaro Catalán de Ocón, diseñador industrial. Por un lado tenemos el estudio Álvaro Catalán de Ocón, que digamos que es el estudio más convencional de diseño, en el que colaboramos también mucho con artesanía. Y luego por otro lado está ACDO, que es una sociedad donde somos tres socios, que junto con Enrique Romero de la Llana y Sebastián Betanzo autoeditamos los productos que salen de nuestro estudio. Yo llegué aquí, al barrio, en el 2009 y me encontré un Madrid muy vitalista, con mucha energía, con mucho empuje, pero a nivel diseño industrial pues había poca industria en torno a él, había poca estructura. Hacía falta, como que echábamos en falta un lugar de encuentro, era un mundo muy disperso. Nosotros empezamos teniendo mi casa, estudio en la paralela a donde estamos ahora. Encontramos este edificio, que era una antigua abanistería y nosotros quisimos mantenerlo como suelo industrial, actualizarlo y a la vez compartir espacios con otros creativos. Por ejemplo, Jeffrey Lutlow, que está arriba en diseño gráfico, imagen corporativa, fotógrafo Alejandro Guijarro, Verónica, que es pintora, Verónica Díaz-Bustamante. Entonces, ¿cómo podemos ir generando unas sinergias, un movimiento creativo en torno a este edificio fantástico que encontramos y que poco a poco va reinventándose, va readaptándose a los usos. Nosotros trabajamos mucho yendo fuera, a otros países, y en esta ocasión tuvimos la ocasión de mirarnos hacia adentro y buscar hacia la autosuficiencia del edificio, tanto energética como en cuanto a alimentos, en cuanto al lugar de encuentro, en lugar de muestra de nuestro trabajo y del trabajo de los demás. Entonces, hemos ido, en realidad lo que queremos también es naturalizar la ciudad, un poco como que el edificio sea un oasis dentro del barrio. Queremos trabajar en la fachada, crear unos paneles solares en el techo que den a sur, crear un huerto urbano y que luego se vuelca sobre esta terraza jardinada para crear eventos y encuentros. Entonces, es una manera, trabajando este proyecto que todavía está en proceso, pero que realmente nos queda ese 20% para lograr nuestro objetivo de un edificio casi pensado como desde la perspectiva del objeto.